No me pido un jalón, mi mota es mi mota, mi ganja es mi ganja, si quiere le regalo algo, ¿por qué? No comparto mi puro con chupaculos, puro personal es lo que yo consumo, high grid ganja tirando humo, mis puros personales puros de uno. No comparto mi puro con chupaculos, puro personal es lo que yo consumo, canja, high grid tirando humo, mis puros personales puros de uno. Usted no sabe dónde estaba la boca de ese man, no sabe dónde estaba la boca de esa, ya le enrolar su propio puro pa' mí es esencial, aunque caiga mal, vos antisocial. Un día me pillaron un pulo y le dije claro, no le metí mente y le pasé el puro caro, el maje lo va vio todo, viera que es caro, le vi un herpes en la boca y me dio un paro, desde ese día mi puro no lo comparto, pa' que no me dé nada de ningún mal parto, si me sale un fuego en el labio me da un infarto, yo sé que muchos están en el mismo charco. No comparto mi puro con chupaculos, puro personal es lo que yo consumo, high grid ganja tirando humo, mis puros personales puros de uno. No comparto mi puro con chupaculos, puro personal es lo que yo consumo, ganja, high grid tirando humo, mis puros personales puros de uno. Organice ese diciembre lo suyo, no me pide un hit, pídame un capullo. Si yo ando se lo doy con orgullo, para la secona una vibra o un jugo, si quiero un capullo, yo te la regalo, ahí está la boleta sin semillas y sin palos. Soy buena nota compa, no soy malo, no comparto mi puro, tampoco mi trago. Ah no, siempre hablo claro, aunque me digan vago, no lo pido fiado, siempre hago el pago, para mi Z o mi octavo, aquí se trabaja para cada centavo. No comparto mi puro con chupaculos, puro personal es lo que yo consumo, high grid ganja tirando humo, mis puros personales puros de uno. No comparto mi puro con chupaculos, puro personal es lo que yo consumo, ganja, high grid tirando humo, mis puros personales puros de uno. Yo, Killa, Killa, el que fuma marihuana, para dejarle la hacha como Godzilla. Bedi, bang, 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 DJ P, Ruff and Tops. Son las reglas de este tito leoppa.